Bienvenidos a nuestro compromiso con la La verdad El respeto por la institucionalidad debe preservarse y no continuar con el peligroso juego de hoy que ha conllevado a que ex-AUC y nuevos criminales hayan salido de sus madrigueras a hacer lo que saben hacer. ¿A quién le beneficia el caos? ¿Promoverlo para parecer como los salvadores? Amanecerá y veremos. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6.30detelecaribe.com. En Facebook y en Twitter nos pueden encontrar como las noticias 630. Estos son nuestros titulares. Miles de atlanticenses quedarían sin agua y sin servicio de salud por cancelación de contratos con Electricaribe. 19 municipios del Atlántico le adeudan millonaria suma a esta entidad. Niegan libertad al exgobernador de Sucre, Miguel Nule Amin. El exmandatario sucreño permanece con la detención hospitalaria en Cartagena. Duras críticas al sistema judicial hicieron hoy autoridades distritales. En menos de una semana, 10 delincuentes fueron dejados en libertad por tecnicismo. Dos menores se ahogaron en playas de Salgar. Otro más permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de Barranquilla. Y en deporte es la nota de la separación del equipo tiburón de Luis Narváez mientras se estudia su caso. Muchísima atención. Sin luz quedarían varios centros hospitalarios y entidades gubernamentales del Atlántico si no pagan una millonaria deuda con la entidad prestadora del servicio de energía. En menos de un mes, centenares de miles de atlanticenses quedarían sin el servicio de salud. Sin agua y sin educación. Si Electricaribe decide suspender el servicio de energía a hospitales, acueductos y colegios por la abultada deuda que estas entidades tienen con la empresa. Haciendo precisiones, Electricaribe señaló que el Atlántico es el departamento que más la deuda, con 28 mil millones de pesos. Seguido de Bolívar con 11 mil, Córdoba con 8 mil, Cesar con 7 mil, Magdalena con 5 mil, Guajira y Sucre con 3 mil y 2 mil millones de pesos. Para un total aproximado de los 74 mil millones de pesos que la región Caribe la deuda esta entidad. Para la gerente María Olga Flores, solo hay una forma de frenar estos cortes masivos. El interés de la compañía es llegar a un pronto acuerdo, bien sea con los municipios o con la gobernación, para que puedan conseguir fondos y empezar a amortizar esta deuda. Las entidades que más la deudan a Electricaribe en el departamento del Atlántico son los hospitales como Malambo, cada deuda cerca de 378 millones de pesos. El de Sabana Larga con 800 millones, el Materno Infantil con 400 millones de pesos, el Juan Domínguez Romero de Soledad con 700, el Hospital de Ponera con 140, el de Campo de la Cruz con 234 millones de pesos. Y de igual manera, el Acueducto de Santo Tomás, cada deuda más de 900 millones de pesos. Tras esta decisión, las noticias quiso conocer la reacción del gobernador del Atlántico, pero no fue posible contactarlo. Y la sala civil del Tribunal Superior de Bogotá negó la libertad al exgobernador de Sucre, Miguel Nule Amin, investigado por su presunta participación en la masacre de Macayepo. Nule Amin buscaba que se le otorgara la libertad inmediata en este proceso, pero el tribunal rechazó por improcedente el recurso de avias corpus, en el que se argumentaba vencimiento de términos. Nos cabe recordar que el empresario y exgobernador de Sucre fue cobijado con medida de aseguramiento el 1 de marzo de 2012 por un fiscal de derechos humanos que los indicó como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y desplazamiento forzado en calidad de determinador. En otros hechos importantes, el alto consejero para la seguridad y convivencia del distrito de Barranquilla, Guillermo Polo, reconoció las falencias en el sistema judicial criticada por las recientes decisiones de dejar en libertad a peligrosos delincuentes. Los constantes casos donde los jueces dejan en libertad a delincuentes por vencimiento de términos o inconsistencias en los reportes al momento de la captura, abren la discusión de si la ley está siendo flexible o si por el contrario la justicia no aplica para los bandidos. Por su parte, Guillermo Polo, alto consejero para la seguridad ciudadana de Barranquilla, asegura que son pocos los fiscales, jueces y policías judiciales para el número de procesos que hay en la ciudad. El verdadero problema en justicia lo tenemos en la oferta. Es que tenemos una muy pobre oferta de fiscales, tenemos 12 nada más. Mejoramos los de conocimiento, mucho más trabajo para los fiscales y hay muy pocos fiscales. Polo hace un llamado al gobierno nacional para que haya un trato igual respecto a otras ciudades, con el número de autoridades judiciales. Los temas no son presupuestales, que los temas están en que la oferta para Barranquilla siempre es desequilibrada y nosotros exigimos no un trato diferencial, sino un trato igual. Lady Serpa Martínez, las noticias. Y muchísima atención en las últimas horas, dos menores se ahogaron en las playas de Salgar, otro se encuentra en estado bajo pronóstico reservado en un centro asistencial. Lo que comenzó como un día de playa para dos familias en las playas de Salgar, corregimiento de Puerto Colombia, terminó en tragedia. Según testigos, las dos familias, Cantillo y Ruiz, se encontraban disfrutando de un día de playa, cuando los menores fueron arrastrados por las olas. Las familias llegaron a las 10.30 de la mañana a la playa y a las 12.30 después de almorzar, autorizan a los niños a que estén en la orilla de la playa y ahí sucede el lamentable hecho. Fueron rescatados tres con vida y dos lastimosamente fallecieron, una niña de 10 años y un menor de 11 años. Las víctimas fueron identificadas como Aniano Cantillo y Michelle Ruiz, de 10 años, quienes fallecieron, y Andrés Ruiz, quien se encuentra herido. Los menores fueron trasladados hasta el hospital de Puerto Colombia. Los integrantes del Frente Amplio Cívico por la recuperación de Barranquilla aseguran que a los ciudadanos les falta más rol en la campaña contra la valorización, a diferencia de otras ciudades. Tal es el empoderamiento que han tenido los capitalinos con el tema de la no valorización por las irregularidades. Con el tributo, expertos consideran que la desobediencia civil en Barranquilla debe aumentar en volumen para ejercer un impacto mayor. Los procesos sociales tienen su propia dinámica. Esperamos que en correspondencia con eso, los barranquilleros también vayan asumiendo un rol de mayor actividad, de mayor activismo. También consideran que los medios de comunicación en la ciudad deben hacerle seguimiento a este tipo de procesos, como pasó en la capital, para que la ciudadanía desarrolle un sentido de pertenencia por las denuncias que se hacen en Barranquilla. Los medios de comunicación le hicieron un seguimiento permanente a esto por toda la ciudad. La gente realmente salió en forma masiva a protestar en distintas localidades de Bogotá y esto unido a los medios de comunicación pues tiene un impacto mayor. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. Y en otras noticias, las constructoras Alejandro Char, Malvar, Urbe, Metrópolis, entre otras, fueron vinculadas al proceso por deslizamiento de la ladera de Campo Alegre. Nueve firmas constructoras, entre esas Alejandro Char y compañía, fueron vinculadas por el juez 11 administrativo del circuito de Barranquilla al proceso de demandas por los deslizamientos que provocaron la destrucción de inmuebles en el sector de Campo Alegre. Aquí en este proceso vamos a terminarlo definitivamente y vamos a hacer una sola sentencia. Yo presumo que como las pruebas están muy adelantadas, antes de julio o en julio tengamos la primera sentencia en Campo Alegre que va a abarcar a todos y cada uno de los propietarios que tienen pendiente problemas con Campo Alegre y estará por el orden de los 250 mil millones de pesos. Las pruebas adelantadas por el apoderado de los damnificados asegura son claras y que tanto el distrito como las constructoras deben conciliar con los accionantes para evitar pagos mayores que en gran medida saldrán de los bolsillos de los barranquilleros. Hoy en una conciliación es posible que eso cueste 100 mil millones de pesos. Pagaderos entre dos partes irán 50 mil millones de pesos el distrito, pero mañana en julio cuando quede ejecutada una sentencia condenatoria eso cuesta 250 mil millones de pesos. Entonces los barranquilleros tendremos que pagar no 50 mil millones de pesos sino 125 mil millones de pesos. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. 6 y 37 minutos, un duro golpe a las banderas dedicadas al hurto en entidades comerciales propinó en las últimas horas la Policía Metropolitana de Barranquilla. Aquí está el informe. Gracias a la oportuna labor de inteligencia por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla se logró la captura de seis integrantes de la banda delincuencial Las Comadrejas, quienes se dedicaban al hurto. Ellos llegaban a los establecimientos comerciales a engañar, a ocupar a todos los vendedores, a distraer a los cajeros. Cada uno cumplía esa misión y una vez que desprotegían la caja registradora donde encontraba el dinero, una de las mujeres de una forma astuta, ágil, rápida, como estilo comadreja, sacaba la plata y empezaban a salir uno a uno. Las capturas se produjeron en el barrio Santo Domingo de Barranquilla. Esta banda también delinquía en otras ciudades como Santa Marta, San Gil, Cúcuta y Bucaramanga. Ellos tienen más de 20 antecedentes por hurto de diferentes modalidades, hurto calificado, agravado, hurto común. Por otra parte, el comandante aseguró que los hurtos han disminuido en un 26% y que seguirán trabajando en este tema. Pero nos falta. Aquí hasta que los barranquilleros no estén totalmente tranquilos, no descansaremos. Lady Serba Martínez, las noticias. El cantante Poncho Zuletti, el excandidato a la alcaldía de Valledupar, Gonzalo Gómez, entre otras personalidades de la política del folclor vallenato del Departamento del César, hacen parte de una lista negra que durante las últimas horas comenzó a circular en panfletos por parte del ELN, donde advierten que se les dará de baja. Por su parte, José Luis Márquez, presidente del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, entregó dichos panfletos a las autoridades para que comiencen de inmediato la investigación. Helen Pérez Hernández, las noticias. Y aquí tenemos otros hechos importantes, aquí en las noticias. Delincuentes fuertemente armados, ingresaron a esta vivienda del barrio Boston, en el norte de la ciudad, y luego de amordazar a sus ocupantes, la saquearon en su totalidad y se llevaron las cosas en un vehículo. Los delincuentes, que tenían todo planeado antes de ingresar a la vivienda, a robar, llegaron hasta este edificio, donde intimidaron a los vigilantes con su hecho pensado. Me preguntaron por allá del parqueero, yo le dije que no la tenía, que yo la subí allá arriba, entonces ellos me dijeron que, le preguntaron al pelado, el pelado dijo que yo la tenía, entonces me revisaron y la consiguieron. La intención no era robar el edificio, sino guardar en el parqueadero, el carro en el que luego irían con las pertenencias de la casa vecina. Aproximadamente como a la hora, hora y pico, escuchamos nuevamente el encendido del carro cuando salió, entonces deducimos que ya habían salido. Una vez tenían todo recogido, le hicieron la señal al conductor del camión, para que lo parqueara frente a la casa y montarlo robado. Se llevaron electrodomésticos, televisores, celulares, computadores y otros elementos, cuyo valor no ha sido establecido, debido a que los propietarios de la vivienda no quisieron entregar declaraciones. Vecinos del sector aseguran que estos robos son reiterados, y que en la semana anterior, una casa vecina fue víctima de hurtos. San Juan de Pomuceno, en Bolívar, amaneció con toque de queda, tras disturbios registrados anoche en la central del hospital de este municipio por la muerte de un menor de edad. Fuertes disturbios se presentaron anoche en San Juan de Pomuceno, tras la muerte de un bebé por lo que vándalos creen que fue negligencia médica. Son personas que pretendían acabar con las instalaciones de la S, hospital local, un hospital que presta un servicio a todos y cada uno de los sanjuaneros y habitantes de la región de los Montes de María. Gracias a la oportuna intervención de la policía, se logró detener a estas personas. Los actos vandálicos fueron protagonizados, al parecer, por personas ajenas a la familia de la joven Kelly Márquez, mujer que tras entrar en trabajo de parto, tuvo que ser trasladada al Carmen de Bolívar para ser atendida por la complejidad del caso. Cuando se le atendió, se determinó que la criatura ya estaba muerta. Yo cierro la puerta y nosotros salimos, le puse el candado a la puerta, pero que iba a partir de la puerta y me atracaron. La turba, conformada en su mayoría por menores de edad, arremetió en contra de la S, hospital local de San Juan de Pomuceno, en contra de la policía cantonada en este municipio, la cual impidió que los vándalos le prendieran fuego al hospital, como era la intención. Completamente militarizado se encuentra este municipio en el centro de los Montes de María. En San Juan de Pomuceno, Johan Díaz, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, con esta información hacemos una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con muchísimo más. Volvemos. ¡Gracias!